Música Todo esto que ustedes ven montado es específicamente para obtener la voz de ustedes Ustedes son los expertos Ustedes tienen la experiencia y nos van a poder dar a nosotros esa luz que nosotros estamos buscando ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es evaluar cuáles son esos atributos que ustedes consideran que debe de tener una pintura para que sea de calidad Ese es el principal objetivo Me llamo Félix Martínez Pantoja Tengo 50 años de experiencia dentro de la pintura Fausto López Nández Paseguila ¿Y cuántos años de experiencia tiene pintando? Pues mínimo son unos 25 años Soy José Luis Martínez Solvera Tengo una experiencia de 42 años Necesitas hacer una prueba para poder ver su acabado, si cubre, corre y adecuadamente para que el roche sea parejo Debe ser su textura su cubrimiento su duración y la fabricación de buenas materias primas Que tenga la consistencia que sea el color que más que nada el color que el cliente busca que tenga la tonalidad tanto como el principio al final sea la misma tonalidad que no cambie el brillo Dejar, ver cuál seca más rápido que fue la que le mencioné ahorita La otra parte pues es la calidad de la pintura o sea que no esté muy espesa tampoco que no esté muy, muy suave Cuando cubre de dos manos parejito quiere decir que es muy buena la pintura y recubre perfectamente bien Si le falta agua a la pintura entonces al embarrarla se pega la brocha cuesta trabajo extenderla Huele bastante algo así luego se da cuenta que es buena pintura también porque tiene bastante resina La, siento que no a la primera sí se desliza y todo pero no cubre igual En estas dos, o sea, pero en este más corre mejor en la sec y en poder cubriente ¿Qué opina? También me convence más así Así como La B ¿Qué opina de la B? Es un término entre este y aquella será medio Sí La pintura está más más ligera que la demás Cubre bien, corre bien la brocha la pintura ¿Qué letra fue la B? La B En general ¿Qué calificación le daría del 1 al 10 a la pintura E que acaba de aplicar? El 9 9 ¿Por qué? Eh... Porque es... es... es tapable tapa la primera ¿Y la F? ¿Qué opina de la F? Esa sí hay que darle... está un poquito aguada la pintura y... Está muy espesa Está muy espesa Si a usted le dieran esta pintura ¿Qué haría con ella? ¿La diluye? Un poquito menos Sí ¿Siempre usted diluye? Sí La letra G La letra G La letra G sí me parece un poco más difícil de aplicar porque está más... más espesa está más dura el material y utilizas más pintura ¿Y la H? Es aún más baja ¿No? Este... al... al aplicarla baja mucho de tono se transparenta entonces... pues... hay que darle muchas pasadas para que... este... quede firme el tono ¿Y la I? Está bien Está bien Está bien ¿Por qué? Porque también cubre bien y... no se cansa uno en pintar Dime ¿En general qué calificación del 1 al 10 le darías a la pintura que acabas de aplicar? La letra J Un 7 7 ¿Por qué un 7? Porque... tarda más en secar ¿Porque tarda más en secar? Y... no se... no se... pero está muy bien para pintar no se desliza ¿Es difícil de aplicar o es fácil de aplicar? Un poco difícil Eh... para meter presión Ok Ok ¿Y cómo sientes que cubre? Ya cubre Muy bien Cubre Cubre muy bien Ok ¿Cómo sientes? ¿Cómo la sientes? ¿La sientes bien? Pues... un poco... un poco difícil de correr o sea... no deja correr bien la brocha Eh... está muy... gruesa la pintura y no tapa a la primera a la primera a la primera Esta pintura nos da un poco más de problema será por la espesura o porque no tiene la consistencia de de cremosidad Ok Bueno empezando con usted ¿Cuál es la que más le gustó? La letra E También la E La... La E La E La E ¿Qué más te gustó? La L A mí me gustó la F La E ¿La E te gustó más? Sí La D A mí la K La K Igual a K ¿A ti? También ¿También la K? Igual a K ¿Qué más te gustó? 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 CC por Antarctica Films Argentina